bienvenidos a este canal que se llama tarot deportivo en la cual voy a hacer una lectura tarot para las eliminatorias para el mundial de conmebol de fecha número uno entre paraguay versus perú en la cual nos invita a suscribirse activar la campanita y darle me gusta además de comentar y compartir con sus amigos bien para paraguay empezar el encuentro queriendo tener un buen inicio partido demostrando su buen juego tratando de tener claras chances de gol con unos buenos ataques ya que en ese tiempo van a lamentarse por una situación de juego en contra ya sea de un jugador expulsado o que se lesione para poder finalizar el encuentro que no mentalizarse en tener un buen juego mientras que para perú empezar el encuentro tratando de salir de una de un bajo nivel teniendo una buena distribución de juego cambiando las cosas para el sonda tiempo en la cual van a querer tener un buen semblante finalizando así el encuentro teniendo una buena autoridad de juego en la cual paraguay va a ir disminuyendo su sintonía mientras que pero va a aumentar un poco más en su nivel de juego en la cual van a terminar empatados según esta lectura tarot y ahora voy a ver con el otro más de tarot para poder confirmar esta predicción sabiendo que este partido se jugará este próximo jueves 7 de septiembre del 2023 partido que se jugará en paraguay con la fecha número 1 de las eliminatorias con mebol en la cual para paraguay empezará el encuentro queriendo tener una buena distribución de juego tratando de solventar alguna dificultad que se le puede presentar con fuerza de voluntad ya que en el segundo tiempo van a querer tener un buen equilibrio en la cancha y realizando así el encuentro terminando el partido con un buen semblante mientras que para perú empezar el encuentro teniendo que plasmar lo que pide el técnico en este encuentro tratando de tener un buen compromiso para con su hinchada tratando de solventar alguna y alguna contra una situación en contra que sea en el presente en la cual es un tiempo van a tener que dominar al rival para no ser dominado y analizando así el encuentro queriendo mantener su al con cero ya que en esta lectura tarot me estaría indicando y confirmando que terminarán empatados esto ha sido todo por hoy muchas gracias por ver el vídeo nos vemos en la próxima adiós